¡Ya! 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 ¡Panme a la cama! ¡Ya! Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estaba. Miré a la puerta y te encontré con tus maletas arregladas. Sin preguntarte que escuché, dijiste que te marchaba. Que ya mi amor no existe en ti, que te perdoné y es mejor así, que continuarte en mi morada. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no era amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y a pesar que te quise como nadie amé en la vida, un celudo en mi cama y en mi memoria rosas blancas. Ajá, 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 ajá. ¡Uy! 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 wszyscy perdi! Y al comprender que me amas, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. Y al comprender que me amas, me diste el cuerpo y no el amor, me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma. ¡Gracias!